Estamos infeccionando... ¡Vamos, vamos, vamos! Mira pa'ca, mira pa'ca Mira pa'ca ¡Está fuera, la! Bueno, eh... Os saque distinto sonido Este es el... La misión... ¡Ya! ¡Oh, que lindo! ¿Qué p*** de la caída? ¡Un p*** gol! Me he matado de un gol... Hay que brinca... ¡Aaah! ¡Halloween! Bueno, esta es especial de Halloween de... Warframe, el 2 Voy a ponerlo ¡Me puedo ir acá! ¡Hostia! ¡SOL! ¡2! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Pendejo controlado! ¡Que te cortes! ¡Que... Yo soy un pendejo controlado! ¡Yo soy Alicia, firmado! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Eh! ¡Comandé! ¡Hala! ¡Tiro! ¡Que cojones dices! ¡Eh! ¡Que cojones es esto! ¡Eh! ¡10! ¡12! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Esperemos un momento! ¡Eh! ¡Madre de dios! ¡Pero es que no me dejan ni moverme! ¡Mapa! ¡Por favor mapa! ¡Hostia! ¡Me piden! ¡Que cojones es esto! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Nooo! ¡Ya estás en el suelo! ¡Eh! ¡Los dos estamos en el suelo! ¡Puto yo se diga! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que manco es! ¡Ay dios mío! ¡Bueno señor! ¡Estos mil maneras de morir! ¡Aquí jaduin! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Ya! ¡No me vaya a muerte! ¡Halwin! ¡Ya está! ¡Madre de dios! ¡Por favor! ¡Que no puedo llegar! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Puedes llegar! ¡Pero yo ya he perdido tres vidas a los gilipollas! ¡Y yo también! ¡Hace bebé! ¡Luego me dicen! ¡¿Por qué no juegas Warframe tanto como antes tío?! ¡Porque me estoy muriendo todo el rato! ¡Joder! ¡No es culpa mía! ¡Porque es normal de Josh y Galicia! ¡Se queda atrás como un Memo! ¡Y no me revive el cabrón! ¡¿Qué es esto?! ¡Por Dios! ¡Yo no quiero hacerme! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y me revuelve mi vida! ¡Corre! ¡Me muevo! Me muevo! Olvídate! ¡Voyenvniere usted! ¡Gemme! Ahí tengo un poder, mira tú qué gracioso, qué gracioso. ¿Ahora qué hay que hacer? Juan, que no venga a dar por mí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esto es Halloween, señores, Halloween. Porque hay más misiones, ¿no? Luego tenemos que hacer las de Payday, pero me da que yo sí no voy a poder hacerlas. Porque tú lo digas, ¿no? No, porque tú dijiste que no marchabas, algo así. Yo tengo vida social, tío. Claro. Claro, vas a hablar tú del señor que está jugando a la una de las tardes, ¿no? A la una de las tardes, ¿pero qué dices? Yo estoy con mi tía. Sí, claro, ¿no? No va a caer. Bueno, lo bueno está en plan de carga. ¡Cabrón, no hace nada, cabrón! ¡Ah! ¡El boss! ¡Dios! ¡Un momento! ¡Bueno, el boss, el boss, el boss! ¡Madre mía! ¡El boss, madre mía! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Estos no son bosses! ¡Estos son mierdas! ¡El boss! ¡Oh! ¡El 8 tiene el boss! ¡El otro tenía dos! ¡Madre mía! ¡No! ¡Ya te han tirado, ya te han tirado! ¡Madre tío! ¡Oh! ¡Sale, ninja! ¡Uuuh! ¡Sal, ninja! Tenemos que matar al boss Pero no podemos porque sí Vamos, ahí, ahí, ahí ¡Ay, no! ¡Que no pene! ¡Eres como madre! ¡Cárate aquí! ¡Madre mía, me ha saltado encima de la cadena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mero bien! ¡Uf! ¡Dotado! ¡Lalalala! ¡Dotado! Me gusta nada la cámara de este juego ¡Por Dios, es malísima! ¡Mira como... ¡Eh, cuánto! ¡Está el boss! ¡El boss! ¡Ah! 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 ¡Está arriba aquí! ¡Vamos! ¡Cómo estás! ¡Madre mía! ¡La banda agilatoria! ¡Invertida de Gameplays! ¡La con Nova! ¡Nuevamente! ¡Madre mía! ¡Se lo va a revivir! ¡Ciro cero por diez! ¡Cero cero! ¡Cero cero XD! ¡XD! ¡Me he muerto! ¡Oh, oh! ¡Muy gameplay! ¡Está arriba 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 arriba! ¡No por completo! ¡Alga! ¡Cuidado! ¡Cero cero! Teno Teno Mátalo Mátalo Sin vida, sin vida ¿Vidas a él? Sin vida soy yo Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Ahora me salvan dos, venga hombre Vale, ya matamos el dos Bueno Charles, espero que os haya gustado A ver Madre de dios Y seguimos eh El objetivo El objetivo dos mil Tenerife 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 Vale 200 Megas Que poco Pues no, nos vemos en otro video Adiós Suscribidme Si Suscribidme Mi canal Jajajajajajajaja Maj Vale